Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Ring War, en el club de la lucha, con Jack y Tyler, Tyler y Jack que se han quedado sin alzador, está muerto, está muerto, vinieron a cargárselo expresamente, además te diría. Vale, pues ya está, es lo que hay, hay que abrazar la pérdida. Esto es un vertedero, vamos a decir que aquí los mecanoides, pues no, humanoides, mecanoides, aquí no los van a meter, vamos a copiar nada, no vamos a copiar nada, vamos a poner otro área, ya, aquí puede ser también vertedero, me parece bien, pero básicamente es que lo vamos a meter aquí, vamos a dejar el mecanoide aquí tranquilo, para ver si lo podemos reparar algún día. Prohibimos todo y mecanoide, nada, gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, estoy grabando esto cuando no se ha publicado ni el quinto todavía, pero ya sabéis cómo es Ring War, que es que me apetece jugar y para adelante a jugar. Vale, por cierto, esta zona toda la podría, podría yo plantar aquí, no sé por qué no he sembrado, entonces, esto es todo, cultivo, plantas de arroz y tal. Vale, vamos a poner otro de heno para los animales, entonces, área de cultivo, ponme el filtro, vale, así, por ejemplo, vamos a dejar uno de hueco, no vaya a ser que se ponga todo pocho, yo creo que no, pero bueno, tampoco vamos a ser muy avariciosos, ahí, ahí, aquí, aquí y esta línea, vale, y ponemos el suelo Tilectsoil, así. Bueno, pues eso, nos hemos quedado sin mecanoide, no sé muy bien por dónde tengo que tirarle ahora a la vida, es decir, pues, vengo de grabar World Tales y digo, me voy a echar un Ring War que me apetece, o sea, que para adelante, entonces, esto lo dejamos así. Ahora, claro, el tema del transporte, que el alzador hacía un montón de cosas, pues, está curioso. ¿Quién va a transportar sobre todo? Pues es que yo que sé, los vamos a dejar con un 2 ahí, en limpieza también podríamos dejar un 2, es que no sé, si es que en realidad, vale, la mina está quitada, el cazador, vale, el cazador, cazador, Jailer tiene, eh, Jailer, he dicho, eh, no te lo pierdas, Jailer. Ambos tienen el arma puesto, Jack va a soltar el revólver a la de ya, el otro se va a quedar con el fusil porque estamos cazando, y me parece bien que cace. No obstante, creo que voy a poner aquí una aeroturbina, prácticamente te diré que ya, sí, para la electricidad, porque he pensado que, eh, podríamos poner, esto lo vamos a dejar ahí, ahí está bien, ahí no va a molestar. Sí, podríamos, eh, poner aquí una, un refrigerador, para que la comida no se nos echa a perder, porque aquí se va a echar a perder, o sea, hay que comer muchísimo. Y luego además creo que lo del mending, que lo estamos ahí investigando, esto va con, esto va con electricidad, así que, vamos a poner una aeroturbina por la cuenta que nos trae. Tenemos la herradura aquí, y el nivel de construcción, vamos, la historia de la construcción, pues tienen un uno ambos, se van a liar a construirlo, tenemos acero y tenemos componentes, así que sin problemas por ese lado. Bien, el alzador, pues habrá que recogerlo, lo que te digo. Hemos puesto aquí el área ya, sí, vamos a poner prioridad preferida, para ver si lo hacen ya. Vale, luego tenemos spinner patatas, ¿cómo vas, spinner? Pues está a punto de aprender a transportar, así que bien, le va a ir dando lecciones, Jack. Vale, Tyler investigando, me parece bien, bastantes cosas tienen que hacer, vamos a poner un podor 3. Y esto por cierto, a ver, no llega ahí, yo creo que esto no influye, pero por si acaso no lo voy a agrandar, o lo podríamos agrandar hacia, expandir el área hacia allá. Bueno, ahí están los asaltantes, ¿qué ha pasado? ¿De qué me ha avisado? No lo sé. Colapso, Tyler, poca comida. Bueno, poca comida no es problema, no tenemos poca comida. Tyler socializando y con el fusil. Jack no te ha soltado el revólver, mala mía. Vale. Ahí, sigue, sigue. Vale, y el revólver lo podemos permitir para que lo muevan. Tyler lo mueve y Tyler se va a deambular. Esto es rarísimo, Tyler, ¿por qué? Deambulas, ¿qué te pacha? Estará falto de todo. Luchador con arma a distancia, ambiente horrible. Vale, te voy a hacer una cosa, ¿no? ¿Qué haces de momento? Suelta eso. Vale, a ver si te pones más contento y haces cosas de provecho. Nada, nada, está ahí ambulando, macho. ¿Pero será posible? Puedes hacer cosas, puedes cultivar, ¿eh? Puedes construir, puedes... puedes. Venga, cultiva. La realidad es que son dos para hacer todo. Y ya sabéis que, por hacer recopilación, ¿eh? Tenemos aquí a un personaje que se llamaba, no me acuerdo cómo, Max, pero no vamos a ir a por él. Probablemente el viaje siguiente sea llegar hasta aquí, que creo que tardamos en torno a dos días y medio o así. Y la verdad es que nos comeríamos un buen tramo del mapa. He estado viendo la ruta que podríamos describir y del tirón del tirón no podemos llegar, ¿eh? Aquí abajo, ni de broma. O sea, con carretera. Tenemos camino por aquí. No sé si esto ya lo enseñé en el anterior episodio, pero vamos. Bueno, aquí llegaríamos al humedal ese por camino de tierra, de cabras, o si no, también por aquí, aquí abajo. Pero luego ya habrá que atravesar ríos, mares, montañas y toda la pesca. Ahí de manera bastante complicada probablemente, pero bueno. Mira, ya le ha enseñado uno de siete a transportar. Joder, pues si Spinner puede transportar sería la hostia, ¿eh? Ya no necesitaríamos tanto, no echaríamos tanto en falta al meca. Al alzador, que por cierto, Tyler, está fuera del área permitida. ¡Ah, claro! Ese es el problema, que lo tenemos en área uno. Ahora sí. Ahora ya sois ahí libres. También te digo que no ha estado mal porque así se ponen a investigar. Y en realidad el empujón grande, grande a esto es estar investigando aquí las cosas. Tyler, perfecto. Vamos a echar cable. Eléctrico. Lo echaremos por aquí. Bueno, primero hay que poner la temperatura. Vamos a poner un enfriador. Que bien lo podríamos poner ahí tranquilamente, ¿verdad? También aquí. Bueno, aquí echamos mejor el cable. Espacio ya ocupado. Hay que alisar la superficie. Pues mucho jaleo, ponlo aquí. Vale. Luego el cable no va a quedar tan bonito, pero bueno. Vale, ya está funcionando. Así que directamente ponemos un cable aquí. Así, ¿vale? Porque luego lo vamos a traer a casa también. Esto lo vamos a poner en autocortamiento. Ok. Porque ahora está bloqueado por un álamo. Pues cortar, cortar. Ahí está. Vale. Tyler, titi, titi, titi. Haciendo el cable. Poniendo también el enfriador. Pa'lante. ¿Por qué no tienes energía? ¿Me lo comentas? Pon esto a menos 9, menos 10, por ejemplo. Me imagino que le va a... Ah, bueno, porque no llega el cable. Todavía no termina con el cable. A cero tenemos. Si no, aquí hay más. Vale, se han ido a dormir. Bien, bien, bien. Pues nada, pues así. Pues así. Oye, estoy con la cámara puesta. Se me ha ido la olla. Quítate la cámara, ve, mancio. Así. Y abre lo de los animales. Que esto es sin querer. Vale, animales. Mogollón tenemos. También te digo. No les tenemos un espacio. Guay. Pa' que duerman aquí todos. A la intemperie, pero todos juntos. Pon así. Bien. Vale, necesitas ropa de abrigo. Al menos de tus colores va a necesitar ropa de abrigo cuando llegue a la estación fría. Ya. Ya, 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 ya. Bueno, vamos a tener para ello... Ahora, ¿cómo está esto? Está en 6 grados y 34 y ya que en menos 19 y 51. Tiene una chaqueta de cuero guapa. Tyler no. Tyler va en camisa. Vas a tener el mending. Y bueno, pues habrá que hacerse con alguna ropa o algo y ya está. Luego repararla y tal. Para eso sirve, entre otras cosas. Por lo visto, ¿eh? Yo no lo he usado el mod. Lo sé porque me lo ha contado el bonico. Bueno, ahí está Tyler haciendo cosas. Y ya, ¿qué haces? Cocinar como un loco. Oye, ¿esto por qué no empuja? O sea, energía actual bajo. Energía sobrante almacenada 37. Ah, porque me está dando muy poquita cosa aquí. Entonces, Jack, ¿te puedes venir y talar los tres? Sí, por fin. Venga, va. Está con los animales, sacando leche. O sea, en cuanto empuje, pues esto se va... Vamos, es que esto se mantiene forever. Una vez está... Mira, ahí está chutando. 16 horas, 1, 3 días, tal. No se pudre. ¿Ves? Ya está congelado. No se pudrirá. Perfecto. ¿Vale? Se conserva guay. Vale, pues eso lo tenemos. Bien. Bien. Vale, Taylor, ¿a qué vas? O Jack. Los confundo, tío. Es increíble. A extraer a la alpaca. ¿Nos interesa esto? Sí. Ah, porque yo quería dos. Esos macho y hembra y tal. Vale. Como para poder tener críos en un momento dado. Pero vamos. Críos. Vale. Ya tenemos aquí el arroz. Esto es que va rápido, claro. Además, con el tiller soil, tal, pues esto va al 200%. A veces. O sea, que va guay. O spinner para transportar estaría genial, ¿eh? Están los dos liados ahí con el campo. Ah, mierda, mierda. Por cierto, esto. Sembrar papa no. Sembrar eno. Eno, eno. Eno para los animales. Aquí tenemos vallas. Échalas ahí. Les puse lugar para comer o algo seteado. No. ¿Qué va? No tienen. Pues hay que hacerles uno. Un almacén aquí. Área. Almacén. Y les vamos a dejar a ellos toda la comida cruda aquí. Prohibir todo. Comida cruda. Carne vegetales. Así. Importante, vamos a poner. Porque ahora mismo esto está que te da un algo. Bueno, está a punto. Podría ser, pero no. Podrían estar a tope, pero no. Anda, esto de comida no lo había visto nunca. Corral medio. Vaca. Consumo total. Forzar mostrar animal. ¿Por qué lo he quitado? Recuento que podría ser soportado sin otros animales en el corral. Sin la cabra, sin los pollos. Pero no tenemos esto en realidad. Ajá. Autocortar. Autocortar plantas en el corral. Vale, sí. Sí. Vale, los árboles, sí. Esto es un roble. Entonces, ¿por qué está ahí? Roble. Hay que cortarlo. Vale, álamos. Diente león. Una pequeña flor amarilla que crece. Una mala hierba. Es agradable a la vista. Vale, sí, sí. Lo cortáis, pero el resto no. El resto no, que así pueden comer. Vale, pues nada. Así vamos. Bueno, yo tengo una infusión aquí. Espacial. De ringworm. Para beber. Le voy a dar. Vale, que estén los dos sembrando no me mola, eh. También te digo. Vamos a quitárselo a Jack. Pim, pam. Vamos a ponerle uno en transporte. En construir. En cocinar. Esto está. Vale, ahí que se van a hacer sus cosas. Que a ser posible a ver si es investigar. Bueno, se pone a transportar sobre todo. Bien, porque así ya me recoge el meca. Aquí tenemos comidas que, bueno, pues podríamos, lo que te digo, podríamos no permitir esta y esta, por ejemplo. Y esas no las podemos llevar de caravana. 3 de 7. Mucho transporte, Jack. Mucho transporte, Jack. Virgen Santa. Te he puesto un uno ahí. Y la que pegas. La chapa que pegas. Vale, bueno, lo forzaremos ahora probablemente a investigar. Es el punto. Es el punto. Por lo demás, pues poco más. Aquí la comida no se nos pudre. Investigar. Es que te diría que irnos. No sé tampoco muy bien qué objetivo más allá de irnos allá. Aunque ahora ya no tenemos tanta cosa como para vender, nos hemos quedado un poquito, estamos un poco caninos en ese aspecto. Podríamos mirar algo más. Por ejemplo, aquí parece que hay un hueco en esta zona. ¿Cuál hay alguna cosa aquí? Esta zona parece rara. Madre mía, Jack, con el transporte. Qué locura. Come e investigas, ¿no? Siempre hay que transportar. ¿A qué vas? A inspirar, vale. A inspirar, digo, a domesticar a la alpaca, a intentarlo. Tyler durmiendo. Ya veis que tienen otros ritmos ellos. En horario siempre estoy así, ¿no? Si están haciendo un poco lo que les interesa. Vale, Jack, yo creo que no lo logras lo de la alpaca, pero quién sabe. Cocinar. Vale, vamos a hacer una cosa que va a ser ahora ponerle aquí un 2. Igual se va a investigar, ahora sí. Vale. Comida, no sé si igual nos falta un poco, pero bueno. Sería cuestión de ir y cazar a Drede. Jack socializando con los animales. La leche la guardamos aquí. Bien, porque leche vamos a tener y eso al fin y al cabo es comida. Los animales, yo no sé si comen esto que he puesto aquí, papas. Yo creo que igual no lo comen, ¿eh? Y ahora al ponerlo aquí como... Al ponerlo como importante, no sé si pasa. Vamos a ponerlo como preferida. Que igual solo ponen ahí las papas. No sé si van a coger estas para cocinar al menos. Cápsula de transporte estrellada. Un chef de nombre Winkook se está estrellando en las cercanías en una cápsula de escape. Si él sobrevive al impacto, resultará gravemente herido. Winkook es enemigo y es un furro. Proviene de la facción peludo Selvit. Puedes capturarlo para fines de reclutamiento o esclavitud. Ir al lugar. Ahí está el furro. ¿Vale? ¿Dónde están las facciones? Este es de los Selvit. Estos hostiles, permanentemente hostiles. Piratas. Pistolero alfa. Sky Lorne. Una banda muy unida de piratas corpulentos con cuerpos cubiertos de un grueso pelaje del xenotipo. Y que a quien... A ver. No sé. Que te puedo dejar morir, también te digo. Que te puedo reclutar por las risas. Te podemos vender toda esta típica retaila que comento. Que luego pues vete tú a saber. Entonces habría que echarte un lugar. Que como tal no te creas tú que estás. A ver, le podemos poner aquí. Ponle un lugar ahí. Sale ahí un sitio de este lugar para dormir. Ahí mismo. Vale. Establece para prisioners. Y ahora le habilitaremos algún otro lugar. Le podremos hacer así cuatro paredes. Vale. Tyler 20. Cosechando arbusto de frambueso. ¿Esto es aquí cerca? Quizá no. Ventensiv capturarlo. Vale. No tardes, ¿eh? Ya viene. Vale. Échaselo ahí a Jack. Que está a punto de investigar los mendings. Vale. Ahí viene Winkook. Vale. Échale ahí. Cúrale. Vale. Está jodido el señor. Que se muere en tres horas. También te digo. Cúrale con medicina herbal. Como mucho. Son cortes y cosas y hemorragias. Entonces. Es decir. Ya se está atendiendo. Vale. Con medicina herbal. Perfecto. Ahí hace sus prácticas de medicina Tyler. Vale. Vale. Bien. Calidad. Bien. Ya no muere. Ya no muere. Vale. Entonces. Ahora en prisioner. Podríamos convertirlo en resistencia. Es una locura. En realidad. Lo tenemos que mantener. No sé si tranquilo. Precio de esclavo. Es poquísimo. O sea. Irnos con él. Es una movida. No me interesa nada tío. O sea. O le hacemos un buen lugar. Donde no sea muy peligroso. Pero es que este. Como se encabrone. Vamos a convertirlo primero. Vale. Que además Tyler tiene. No. Jack tiene. El convertir aquí. Acerte. Está en 86. No se puede. Porque está dormido. Vamos a hacerle un zulito aquí. ¿Sabes? Con su madera. Típica. Bueno. ¿Tenemos granito? ¿O alguna otra piedra? Sí. Pero no tenemos bloques. No tenemos mesa de cantería. Hazlo con madera. Y cruza los dedos. Vale. Pin. Pin. Esto va a ser. Se va a chinar muchísimo. Escucha. De todas formas. Que así no chiqui. Que aquí está el molino. Ahí no puede ir. ¿Dónde coño le metemos a este señor? Alguien me lo explica. Le cerramos por aquí. Estará muy lejos. Va. Vamos a hacerlo ahí. Si se pira. Pues que se pire. Así. Mira. Vamos a hacerlo un poco grande. Yo que sé. Que no penalice porque sea pequeño. ¿Sabes? Feo va a ser de narices. Pero bueno. Vale. Copia esto. Ponle aquí. Es que incluso le puedo poner. Espérate. Vamos a ponerle a la tienda. Instálaselo ahí. No sé si en la tienda puede entrar a vivir el señor. ¿Eh? Taler. ¿Puedes construir esto? Comiendo comida sencilla. En shift. A ver. Jack. Estás investigando. No te quiero soltar del rollo. Porque mola. Que investigues. Porque ya lo terminas. De hecho. Y ahora qué coño voy a investigar después del mending. Ah. Ya sé lo que voy a investigar. Las raciones de supervivencia. Vale. Pausa. Aquí están. ¿No? Comida de supervivencia. Investigación. Pasta nutritiva. Requisitos. Lo tenemos. Son 500. Y oye. Es bien. Ponemos el mending. Hay que ponerlo. Por lo menos fabricarlo. Entonces. Producciones. Mending workbench. 50 a 0. 3 componentes. Tenemos 11. Y 75 de madera. Ponlo. Y ponlo. Ahora mismo. Pues mira. Lo podrías poner ahí. Y utilizamos el taburriete para todas las cosas. Ponlo. Ahí va. Bien. A ver. El winchuk este. Lo vamos a mandar aquí. Por lo pronto. Establecer para colonos. Establecer propietarios. No nos deja igual. Aquí. Para prisioneros. Joder. Vive de puta madre ahí. Solo se pueden poner camas en espacios cerrados para los prisioneros. Vale. Vale. Pero le vamos a encerrar ahí. En principio nos dejará. Vale. ¿Nos hace falta madera? Pregunto. Vamos a talar estos árboles. Órdenes. Talamiento. Rácatra. Talera. ¿Dónde vas? A mirar a las estrellas. Jack. Con lo de la alpaca. Es que quiero la puta alpaca. Y falla. Está costando trabajo. Yo creo que lo vamos a dejar. Lo de la alpaca. Es una pérdida de tiempo. Aunque bueno. Hace prácticas. Vale. Bien. Bien. Coge las papas o el arroz este para cocinar. Eso me vale. Vamos a tener que ir a por carne. También te digo. También podemos ir tirando de arbustos. De vallas. ¿Dónde hay? A ver. Cerca. Cerca. No hay. Estaban estos dos. Pues aquí. Sí. Allá arriba no hay. Pero aquí abajo sí. Este poco. ¿No? Vale. Cosechar. Que también pa' qué. Pero bueno. El otoño ha comenzado. Ojito con el frío que se viene. Muerte del alzador. Vamos a quitar esto. Un lincio en el corral. Necesitas baterías. Hostia. Sí que hay un lincio. Sí. Hmm. Mal rollo. Pero bueno. Necesito baterías. Bueno. Ya. Se puede ir la luz y tal. No es un drama. Si se va la luz nos piramos. O sea. Siempre. Hay que estar de paso. El rollo es estar de paso. Y ya está. Esto está bien. Esto no se pudre y tal. Algo aguanta. Lo podremos desmontar. Incluso la aeroturbina. Y quién sabe si nos la podemos llevar. Y venderla incluso. O sea. Yo qué sé. Es todo. Es un ejercicio. Por otra parte. Lo que estoy haciendo en esta serie. De no tener ningún amor. Por así decirlo. A lo material. Es decir. Lo material puede ser. Pues eso. Pan para hoy. Hambre para mañana. Quiero decir. No tenerle amor a nada. A nada material. Mientras estemos bien. Suficiente. Tyler. Comiéndole la cabeza. Convirtiéndolo. ¿No? Esto es lo que está haciendo. Y ahora también te digo que. Aquí tenemos que cerrar. Tyler. Entonces. Después te construyes esto. Te construyes esto. Todo. Todo. Igual te quedas sin madera. Pero bueno. Y el otro se tiene que liar con el workbench. Llevando comida. Y estoy dando a Spinner. Vale. Luego. Prioriza eso. Spinner en 4 de 7. Venga Spinner. Que te vas a hacer un perro pastor. Vale. Tyler. Y ahora sí podemos establecer propietario. Dime que sí. Para prisioneros. Ahora sí. Vale. Winsing Kun. Tiki Trinki. Te desarmo. Ahí va. Lugar para dormir. Ya no está sin nada. Winsing Trunkun. Ah. Se ha quedado ahí monger. Hemorragia. Además tiene poco movimiento. Me va bien. Comida lujosa. No te flipes. Ponla en sencilla. Aunque no sé cómo estaba lo de la dieta. Cosechando planta de arroz. ¿Puedes venir a capturarlo? Llevando a la cama. Eso. No lo capturo. Lo llevo a la cama. Sutilmente. Así. De manera educada. Cortesana. Tú me entiendes. Vale. Y Winsing Trunkun. ¿Cómo estás? Vale. ¿Cómo tienes lo de la creencia? ¿Dónde está este personaje aquí? Social. A la mitad. Tampoco es que crea muchísimo. Credo ilegal. Te estamos haciendo... Le creamos fatal. Estamos haciendo el proyecto Mayhem. Pero vamos. Para que no se queje. No por otra cosa. Jack. Con lo de la puta alpaca, tío. Lógralo ya. Venga, por favor. ¿Sí? ¿Sí? La ha domesticado. Bien. Ya está. Una cosa menos. Está bien. Pues ya tenemos más animales. Vamos. Ahora mismo, no sé. No voy a hacer el simulacro de la caravana. Lo que sí podemos hacer es poner lo de la caravana aquí. En lugar de enganche, ponlo ahí. Por si acaso nos tenemos que pirar ya. Y vamos a ver una cosita, lo de la historia. A ver los ataques. Pin, pan. Vale. Estos son los bajones. Mola porque... Estos son los bajones de haber desmantelado las cosas. Entonces, estamos ahora más o menos... Está bien porque... Si yo veo que llegamos a este punto, aquí nos fuimos. Con esa riqueza. En el día 18. Ahora estamos en 17.000. Aquí nos fuimos con casi 19.000. Entonces, cuando vea que estemos por ahí más o menos, pues para adelante. Mirad. Esto, lo que os decía. Que va con electricidad. Digo que, pues para adelante. Será buen momento para irnos. Camino más rápido. La verdad es que... Claro, si lo pusiésemos aquí el banco... No echábamos tanto cable. No gastábamos tanto. A ver. Ponlo aquí. Echa ese cable. Y esto vamos a trasladarlo. Construir copia. Pon uno ahí. Y esto construye una copia. Ponlo al lado. Vale. Y este desarmar. Desarmar. Ahora lo malo es que, joder. Hay que reinstalarlo aquí. Al lado de la hoguera. Bueno, me parece bien. Vamos a ver qué pasa. Vale. El cable está. Construcción fallida está. Esto lo acaba de plantar. Y ya está funcionando. Proyectos. Vale. Men simple apparel. ¿Qué coño es esto? Complex apparel. Repair simple weapon. Y complex weapon. Vale. Ya. Ropa sencilla. En realidad podríamos poner todo men simple... Lo que pasa es que aquí... No sé qué. Ponemos dos cosas así. Ponemos de todo a ver qué hacen. Mira. Este no podemos. Fabricación ocho necesitamos. Fuera. Ya sabemos una cosa más. Este sí. Pon dos. Yo que sé. Y este tampoco. Fabricación ocho. Vale. Entonces esto va con fabricación. Vamos a poner trabajo en fabricar. Aquí tenemos tanto un seis como otro seis. Se lo vamos a poner al bueno de Jack. Que está investigando lo de las... Se asenta a investigar, sí. Lo de la comida de supervivencia. Construye una copia. Ponle ahí un banquito. La de la hoguera. Dale el pa. Vale. El paca está embarazada, lo que te digo yo. Los animales. Ya empezamos con el zoo. A ver. En principio es para pirarnos, ¿eh? Para que me ayuden a transportar. Un amatarife de nombre Molop. Joder. Se está viniendo la gente. Se está estrellando las cercanías en una cápsula de escape. Si ella sobrevive al impacto resultará gravemente herida. Molop es enemigo y proviene de la facción Gobgwell. Puedes capturarla para fines de reclutamiento o esclavitud. Ir al lugar. Esta no ha caído cerca, ¿eh? Molop. ¿Cómo eres como personaje? Bueno. Bien. Capaz de combatir incendios, glotona, psicópata y pirómana. Es un cerdo, ¿eh? No te lo pierdas. Muere en cinco horas. Adicción al juego Go. Al despertar. Me cago en la mar. La fatiga que me está dando. Son de estos. A ver. La tendencia podría ser a llevarnos bien con ellos. Pero es que ahora se me hace un mundo, ¿sabes? O sea, quiero decir. Es enemigo de todo Dios. Se me hace un mundo. Porque es que esta señora. Lo único que podemos hacer es cuidarla. Y luego liberarla. Entonces. Tyler 20. Capturar. Vale. No tenemos a nadie ahí. Si la metemos con el furro. Pueden ser las risas, básicamente. O sea, no hay más. Puede ser la supervivencia el más apto. En realidad. Vamos a hacerlo. Vamos a meterlos ambos allí. Lugar para dormir. Un lugar. Para prisioneros. Ahora sí. Qué turbio todo. Capturar. Ahora sí puedes. Y estas alpacas. Esto está todo para entrar a matar, ¿no? Sí. Por el momento no estoy cazando. Y bien nos va. Aunque no tengo mucha comida, ¿eh? Vale. Jack, no te quiero soltar de aquí. Pero aquí necesitamos la hoguera. Por lo menos para tener luz. Igual. Aquí no tenemos luz. ¿Podemos poner, aunque sea, una antorcha? Por lo menos, ¿eh? Vale. Y a este señor también le vamos a poner una antorcha aquí. A estos señores. Que algo es algo. Vale. Vale. Jack, a dormir. Tyler, ¿vienes? Sí. ¿Se te va a morir en brazos esa señora? Podría ser, ¿eh? Podemos utilizar todo esto todo el rato. El impulso laboral. El mando de combate. El impulso laboral igual lo puedo utilizar cuando lleguemos a un sitio nuevo. A sentarnos. Sí. Lo hacemos más rápido. Molopa muerto. Causa hemorragia. Si es que es lo que te digo. Era complicado. Había que haberla atendido allí en el lugar. Bueno, ha traído esta mierda. Despertar. No lo vamos a permitir. Y esto tampoco. Pero lo podemos vender. Tyler, ya que estás. Desvestir. Priorizar. Transportala. Ahí. A pudrirse. Que tampoco está muy bien hecho eso ahí. Pero bueno. A dormir. Bueno, pues seguimos. Oye. Bien. Esto me interesa. Esto que he dicho de lo de la historia. Vamos subiendo de riqueza. Una mierda. Pero bueno. El punto es subir, sí. Y aquí no tenemos electricidad. ¿Por qué? Combustible 0 de 5. ¿Con qué va esto? ¿Qué combustible necesita? Energía 200. Velocidad de trabajo. Se supone que está funcionando. A ver. No tengo baterías. También es cierto. Y esto está chutando ahora poco. No sé si van por ahí los tiros. Igual aquí. Se pudre esto. Por lo que te digo. Ahora está empujando. Y ahora está funcionando. Ya está. Era que no había viento. Vale, vale. Han puesto las antorchas. Han puesto las cosas. Esto lo tendríamos que permitir para que lo trasladen aquí. Y en políticas. Drogas no. Políticas sociales no. Sin drogas. Sin drogas. Editar. ¿Esto qué es? Para adicciones. Para recreación. Para agenda. No, no. Quita todo, ¿no? Sería así. Claro. A ver. Igual la cerveza. No sé qué. El porrito. Eso como. Como en estos tiempos igual sí. Pero el resto no. Entonces, ciérralo. Eso nunca lo había hecho así. Vale. Permítelo para que lo pongan aquí, básicamente. Y lo transporten. De comida, vamos. Regular. Pero bueno, vamos. Esto como no paran de sembrar y tal. 18%. 91. Los animaliglios. No sé si comen bien o no. Nutrición acumulada. Sí. En principio no se mueren. Mira, se están dando amor. Bueno. Lo de Leno lo he puesto un poco. Puede ser un contador. Es decir, cuando esté hecho nos vamos o algo así. Aunque me molaría irme antes. Aquí no mola nada que esto esté aquí. He podrido y así. Pasamos por ahí y lo vemos. No hay nada de agua aquí para hundirlos. No. ¿Podemos incinerar aquí cosas? Incinerar drogas, arma y ropa. Sí. Pero personas no. Poco hardcore, ¿no? Sería. Witticul, ¿cómo vas? A ver, vamos a ver a este señor que nos va a enojar seguro. Bueno. Jack, ¿lo puedes convertir? No, está dormido. Está durmiendo todo el puto rato, macho. Jugando a la herradura. Tyler cosechando cosas. Vale. Todo esto sin cazar. Cosa que eso me está viniendo guay, la verdad. ¿Se levanta o no, tío? Certeza del 52 al 44. Y si ahora lo convertimos. Pues Jack no logró convertir a Winner. Y Winner se molestó por el intento y su certeza cayó del 44 al 35. Nada. Este en tres días está. ¿Cuánto tarda esto el cooldown? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? A ver, a ver. Tres días. Bueno. Y Spinner cochina. Siete de siete. Spinner, ¿vas a transportar en serio? Ya lo tendría, ¿eh? Siga al amo para todo, para todo. Está perfecto. Vínculo. Bien, bien, bien. A ver si se pone a transportar. Lo quiero ver. Está deambulando ahora. No, no, mira. Ahí está transportando. Porra cero. Qué bien, tío. Nos viene genial esto. Mira, les voy a quitar el transporte, de hecho. Les voy a poner un cuatro solo. Así. O sea, que muevan lo mínimo los humanos. Esto es una asquerosidad. ¿Qué te cagas? Dromedario embarazado. No, así te digo yo. Hay rinocerontes también y todo. Bien, bien. Pues yo creo que en el episodio de hoy voy a montar la caravana, ¿eh? Me voy a pirar. En cuanto investiguemos las raciones de supervivencia, podría ser la cosa. Sí. ¿Y qué sería lo siguiente? Si es que tenemos todo por investigar. La herrería. Que la tenemos a medias. Bueno, a medias ni llega. Herrería, maquinado, armería, ir por ahí. Sí, sí, sí. Las baterías no las tengo investigadas. Ya ha dicho, deberías poner baterías. Qué baterías. No sabemos hacerlas. No tengo los planos. No me voy a ir durmiendo aquí. Guay. Esta la puedes quitar. Ahí tienen comida, se ve. Mira, comen, sí comen arroz de ese, crudo. Vale, esto lo han movido. Lo vamos a prohibir. Por si acaso. Vale, Tyler. Tyler, para tener un 4 en transporte, bien que mueves el culo. Vale, se pone a sembrar. Yo creo que lo vamos a dejar ya, ¿eh? Lo de la siembra esa, ¿eh? Igual es la última. La última que te siembras. Podría ser. Tasa de crecimiento actual. Vale, vale. Esto ya terminó de pudrirse y tal. Se pudre en 1,1 días. Lo podemos meter en el lugar este, ¿eh? Tranquilamente. Y por cierto, que claro, que esto no sé cómo va. Detalles. A ver, vestimenta. Permitir. En realidad, ropa contaminada no. Y el simple weapon. Weapon. Armas biodecodificadas, pues, ¿pa' qué, no? Pero bueno. Esto es... Cantidad de trabajo. Esto es reparar. Repararlo en principio. Fabricación 4. Hacer X veces. Hacer dos veces. Cualquier trabajador. Pero cualquier calidad. Claro, reparar algo que tengamos roto. Que como tal, no sé si tenemos, por ejemplo, el cuchillo, la porra, la porra. No, no la reparas. O sea, a ver. Jack, puedes venir y equipar porra. No se puede. Aquí, no se puede mending workbench de madera. Necesita mending kit. ¿Qué coño es el mending kit? Necesita mending kit. Será el... Es que fíjate que pone combustible 0 de 5. ¿Qué combustible necesita esto? Que no lo sé, por eso. Mending kit. Mending, electricidad, ropa compleja. En principio no es nada de investigación, pero lo del combustible es que no sé qué coño le hace falta. A ver. Dice, requiere power y consume mending kits. ¿Y dónde coño sacó eso? Ah, mira, se pueden hacer in tailoring bench. ¿Qué es eso? Tailoring bench. Benches. Se pueden fabricar en tailoring bench. Que no sé qué es, chiquitriqui. A ver, nos faltará algo en producción. Crematorio. No sé cómo va. Entonces no podemos reparar nada. Le voy a mandar un audio incluso al bonico, ¿sí? En lugar del ritual, al altar, esto del ideology no lo uso de momento. Apenas nada. Mobiliario. Madre mía, estamos aquí sin defensa, sin nada. Yo no sé cómo sobrevivimos, la verdad, te lo digo. Arias. Tailoring. No sé qué es, que lo podría buscar ahora mismo en internet, pero no voy a parar de grabar, por eso. Pero tailoring, mending kits, ¿eh? Y es que no, no. Yo lo hago así y necesita mending kit. Arroz ha deteriorado en el almacén. ¿Qué me dices? Aquí. Es posible. Estamos con mucho arroz de por medio. Podemos haber puesto patatas y tal. ¿Y ya qué haces? Socializar. Ah, digo, como te veo ahí, igual estás fabricando, pero no, no. No sé cómo va lo del mending, chiqui. Madre mía, estas puertas aquí, qué horrible. Pero mira cómo Spinner transporta las cosas, tío. Qué alegría eso. Tener dándole de comer. Te podrás quejar. Furro, 18, voluntad, no sé qué. Está al 35, este va a caer. Está al 20%. Caes, caes. Está Tyler ahí diciéndote, tú di proyecto Maygen y ya, te déjanos en paz. Y te vamos a vender probablemente, o yo qué sé. Oye, igual si se mantiene tranquilo, yo lo convierto, le reduzco la resistencia, yo qué sé. Igual se hace colega, pero vamos. Me vendría guay también. Ya se va levantando. ¿Cómo está aquí? Dolor moderado. Jack intentó convertirme, no le mola, ambiente desagradable. Barraca horripilante. No sé por qué lo dices. Muy pobre, apretada, feo, ligeramente sucio. Hombre, no sé. Temperatura es bien. Arenisca en bruto, iluminación 50. ¿Si pongo otra de estas? A lo mejor, ¿es iluminación 100%? No sé, lo voy a mirar, eh. Mending kit, tío. Tailor in benches. No sé qué coño es, qué coño necesita. Iluminación 50% es en balde. Se lo he puesto para nada. No tenemos nada, además, para decentarle eso al señor. O sea, es que no le puedo poner ni una misera urna ni nada. Oye, le puedo poner una silla, un tal. Esto sí te lo puedo hacer. Te puedo poner un taburete. Aquí te quito esto. Desarmar. Joder, claro. Pero si estabas durmiendo ahí, ¿eres monger? Claro. Prefiere dormir en el suelo igual. Es posible, no lo sé. Y tenemos una mesa que nos sobre. ¿Qué va? Estamos pelados, tío. Mesa de granito 1 de 2, normal. Podemos hacer una mesa... Aquí, tranquiliza. Sencilla. Mesa 1 por... Esta es la más pequeña. Ahí no era, eh. Pero bueno. Tú a tu rollo. Ahí, la más pequeña que haya. Aún se lleva esto bien de madera, eh. Pero bueno, bien. Mending kit, tío. No lo tenemos. No podemos reparar en principio por eso. Pero en cuanto pueda, pues bien. Porque de repente reparas una porra, la vendes. Un cuchillico, ¿sabes? Esto es la hostia. Está al 83%. Cuidado con eso. Esto está al 69%. Lo que te digo yo, que es que cuidado porque las usamos mucho. Le damos muy mal uso a las armas. Y entonces podemos tener un problema. Necesito un minero, me dice. Sí, arroz ha deteriorado en el almacén. ¿Me puede llevar a que almacena aquí? Bueno, no importa, chiqui. No importa. Lo que sí podemos hacer es borrar un poquito el área. Así dejarlo más pequeño. Que le lleven menos arroz. Comida no tengo mucha, eh. Raciones de supervivencia tenemos que hacer. Ese va a ser el punto. Jack ya no está inspirado por frenesí de movimiento. No lo he usado mucho porque ya que estaba sobre todo investigando. Pero bueno. Y hasta Spinner está deambulando. No tenemos que mover nada. Me parece bien. Teler cocinando, eh. Le he puesto cocina, incluso. Se ha intoxicado con comida sencilla. Joder. Cocina sucia. Vale. Investigaciones completadas. Sigue con la herrería. Vale. Que teníamos ahí un 113. Y aquí podemos hacer raciones de supervivencia. Igual, ¿no? Claro. Igual no. Necesitamos una cocina. ¿Verdad? Va a ser eso. Estufa eléctrica. Estufa de leña. Va a ser, eh. Lo vamos a poner. Igual no nos la podemos llevar. Ya que tenemos la electricidad, aunque no tengamos baterías y tal. Ponlo ahí. Madre mía, con horror. Ponlo, ponlo. Cocina sucia, dice. No. Toma, no. ¿Cuál podríamos limpiar todo esto de mierda, eh? Igual está muy sucio. A ver. Muy sucio. Ya te digo. A ver, chiquis. Zafarracho. Zafarrancho de limpieza. Ponte un 1 ahí. Para Jack. Vale. La cocina. Bien. A ver, proyectos. Ahora dime que me dejas. Eh. Aquí. Cocinar comida de supervivencia. Ya ves. Ahora cocina de todo. Bueno, de todo. No sé si tiene buena habilidad para todo, pero bueno. Hacer hasta tener 10 de momento, sí. Que las quiero ver. Vale. Se pone a limpiar. Bien. Vamos a reinstalarlo aquí porque total. Y esto vamos a quitar los proyectos ya. Faca. Dejamos la hogar para que socialicen, que eso siempre es bien. También te digo que la podríamos desarmar y construir una copia y ponerla en esta zona. Mejor. Vale. No os voy a engañar diciéndoos que tengo ganas de pronto de asentar el culo. Pero me voy a poner muy contento cuando yo monte una caravana y me pira aquí. Y luego pegue salto. Si esté por aquí... Vete tú a saber. Esquivando también parafernalias. Cuidado porque este paso igual va a ser complicado. Puede que me asalten aquí. O sea, podríamos tener ese susto. Pero aquí pasamos por donde los furros y aquí están los hombres ultratóxicos. O sea, cuidado con este camino que es que me pueden asaltar en cualquier momento. Pero bueno. Irse toda la mierda. Eso podría ser, claro. ¿Este pavo está podrido? Está fresco. Pavo muerto. Cógelo. Vamos a por él. Transportar. Pues un pavo ahí. Gratis. Pillaras cosechas esas de serigia que ahí la tenemos. Uy, al 13%. Uy, Wikicook. Wikicook. Ralentizado con grilletes. Convertir. Resistencia tiene mucha. Pero mira el precio del esclavo. Ya son mil pavers. No está mal. ¿Quién colapsa, Tyler? ¿Qué necesitas? Dolor intenso. Claro, se encuentra mal. Está vomitando. Moralmente hambriento. Ya. Con mucho frío. Mucho frío, en serio. 28 grados en interiores, chiqui. Bueno, aquí menos 10, pero... Escuridad y tirititi. Vale, vale. Estas son raciones de supervivencia vegetariana. No las permitas. Bien, bien, bien. Estamos haciendo, eh. 4 de 10. Hazme, hazme más. Hazme 20. Igual ahí es cuando nos piramos. Estas las podéis ir comiendo. Las de supervivencia las... Le hacemos la cruz. ¿Cuánto le queda a esta peña? 60% va a ser momento de pirarse. Asalto. Hombres ultratóxicos. Me cago en la mar. Si antes lo digo. Un grupo de escoriales de la facción Hombres Ultratóxicos han llegado a las cercanías. No levanto cabeza. Se prepararán por un momento para el ataque. Prepara tu defensa o ataca preventivamente. Qué mierda. Para. Ahí viene Bishop. Pero este... Viene muy hibiri. Mira qué manitas tiene. Con una maza de acero. Bueno. Cobarde y delicado. O sea. Una hostia y lo tumbamos. ¿Quién más viene? Un punto rojo. Ya está. ¿No? Es él. Es él. Es él. Ya está. ¿No? Sí. Sí, 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 sí. ¿Ha empezado el ataque? Pues no lo sé. Nos podríamos pegar de hostias. Rollo cuchillo. ¿Por qué trae? Que trae una maza de acero. Mediocre. Vale. Vamos a pegar unos tiros primero. Y luego vemos. Entonces. Así. Vale. Podéis despertaros, chiquis. Vale. Tyler vomitando. Esto es un problema. ¿Cómo estás en general? Luego de movilidad y eso. Hostia. Está muy jodido, ¿eh? Intoxicación alimentaria grave. No. Se. A ver. Tyler. Duerme, duerme. Vomita y duerme. Igual se puede venir Jack. Equipa con esto con Spinner y mandar animales atacan. Lo que pasa es que no me mola mucho porque Spinner, como salga muy herido o algo, lo mate. Me voy a cagar en todo, ¿sabes? Que ahora que transporta y todo, entonces. Vale, Jack. Este señor viene ya. Es que le veo que... Mira qué caminar tiene. Que viene muy gracioso, tío. ¿Se ha parado? Se ha quedado quieto, sí. Tyler, Tyler. Es que encima Jack no te puede echar ni un ibuprofeno ni nada. Para que mejores. Confident. Esto te va bien. Esto te mola, pero claro. Es que tiene un movimiento de mierda. Bueno, vista y audición, bien. Manipulación 34. Es que yo creo que le van a dar. ¿Sabes? Para el pelo. Jack te vendrías aquí. Con el animales atacan. ¿Dónde está este señor? Ahí viene. Mira cómo mueve la maza. Mira, 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 mira. Malabarista, tío. Un máquina. Oye, si no vas a atacar, Jack, vete a dormir. Descansando, claro. Si no ataca, tío. A ver si se pone bueno Tyler, ¿eh? De aquí hasta a que ataque. Podría ser, yo que sé. Está grave, ¿eh? De la intoxicación, pero... Me avisó. Muy gracioso, tío. Nosotros no nos movemos así, ¿eh? No ataca, no ataca. Y ya se ha hecho de día. Bien, Tyler, ¿cómo vas? No, está jodido. Está grave. Lo de la intoxicación, ¿eh? Jack descansando. Jack está de puta madre. Luchador con arma de distancia, ya lo sé. Ahora ya ha empezado, pues nada. Jack, te vienes. Ponte tal que aquí. Spinner 20. Y bajo la lluvia. Viene rapidísimo, tío. Va toda hostia este señor. Me voy a encerrar, ¿eh? Pégale ahí un disparo. Y animales atacan. Animales atacan. Va. ¿Cómo hago esto? Ya estaría, ¿no? Cuando esté activado, los animales adiestrados serán soltados para atacar blancos distantes. Me voy a poner la cámara porque veáis mi cara de cuando haya un drama, básicamente. ¿Qué más decía? Cuando está desactivado, permanecerá cerca de su amo y lo cuidarán. Bueno, vamos a ir con todo. A ver, Jack. Fallas. Fallas. A ver el perro. Uf, Bishop. Te has llevado un mordisco, ¿eh? Un arañazo. Spinner, venga, va. Ahora es cuando quisiera tener un coitelo. Un cuchillo. Pero le tenía que haber puesto un cuchillo a Jack. Hostia, lo ha tumbado, que lo ha mordido, tú. ¿Ha muerto? De arañazos. Lo mató a arañazos. A ver, era delicado, era un mierda, ¿vale? Esto, o sea, permite la ración de supervivencia. La maza de acero no la llevamos, aunque no la podemos... Ultratóxicos. Extraer cráneo. Otro cráneo. Vamos a cogerlo, tío. Por el lore solo. Desvestir, priorizar, extrayendo esto. Sí, lo estamos tomando como costumbre, quitarle el cráneo a la peña. ¿Vale? Y animales atacan ya nada. Pues fácil. Tyler, ¿cómo estás? Bueno, pues gracias a Spinner, ¿eh? Un máquina, tío. Era delicado y era cobarde y tal. Tenía muchas ganas, pero poco más. Brote de ambrosía, poco me interesa. Bueno, poco me interesa. Cosecharla y venderla, puede ser. Cortar plantas, podría ser. Podría ser. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Me hubiese molado hacer el rollo de poner la caravana ya, de formarla, pero será en el siguiente episodio. Haré un, como hice el otro día, haré un almacén gigante. Pero también es verdad que este señor, hay que terminar de convencerlo y yo creo que vamos a estar a punto. A ver si Tyler se pone bien. Y por lo demás, pues ya estaría ya una cosita. Suéltate el arma, que si no penalizas mogollón. Vale. Y ahí andamos. Pues espero que os haya molado este episodio. La captura que voy a hacer, pues no sé cuál. Los furro y las cosas. Ahora lo haré con estos, chavales. Pero con Winningkunk. Un saludo a todos, espero que os haya molado el episodio. Seguimos ahí con el club de la lucha en Ringworld. Vamos por el mundo. El próximo día nos marchamos del mapa, que encima es que ya saben que estamos por aquí todo el rato. Encendiendo antorchas y hoguerras y todo, pues te diré. Un saludo a todos. Adiós, chao. Gracias. 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 Gracias.